Música Moribundo mundo resuelto de dolor, avaricia y desolación Donde los gobiernos aplastan al pueblo y el pueblo se aplasta en crecimiento Donde la inocencia muere al nacer y la colicia de algunos impera ante todos Mientras inocentes animales y humanos son asesinados cada día El conformismo abrincola toda forma de travesta y te sientes culpable solo por existir Moribundo mundo resuelto de dolor De dolor Moribundo mundo resuelto de dolor Moribundo mundo resuelto de dolor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se me quedó la mente en blanco! ¡No recuerdo nada! ¡Gracias! ¡Se me quedó la mente en blanco! ¡Gracias! ¡Gracias! la sí el jesus y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!